Sin respeto a los derechos humanos, la democracia es una farsa. Y usted, Sebastián Piñera, nombró a un edecante carabineros como general director para utilizarlo y utilizar a carabineros para reprimir a la gente que protesta. Legítimamente, porque es su derecho en democracia. Pero hoy la situación ha escapado a todo control. La fiscal Jimena Chong acaba, una vez más, de demostrar que carabineros miente, adultera pruebas, que el alto mando no tiene pudor en tratar de engañar a las chilenas y a los chilenos. Pero ya todos se dieron cuenta. Es necesario refundar carabineros, pero también sacar esas prácticas militarizadas que la han caracterizado particularmente en los últimos años. Y al mismo tiempo, tengo que decir, no es Mario Rosas el problema, es Sebastián Piñera, que utiliza las instituciones en su favor. Y por eso yo llamo a la oposición a ser seria, a no seguir respaldando o mirando hacia el lado cuando se violan los derechos humanos o aprobando proyectos represivos de los derechos de las ciudadanías. Las oposiciones tienen que salir a defender a los ciudadanos y defender la democracia en este minuto y en este momento. Carabineros debe ser intervenido ya. Esto no admite más dilación.